Hola, soy Nadia, represento a la empresa Ghost y nos veremos en el próximo Ciprint en Madrid. Llevaremos básicamente dos tecnologías, impresión de transfer incluyendo el toner blanco y impresión en sublimación. Todo esto en una única impresora, pero os animo a que vengáis y visitéis nuestro stand para descubrir todo lo que podemos llegar a hacer. Nos vemos en Madrid.